¿Qué es el Congreso de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es el Congreso de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es el Congreso de la Comisión 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 de la Comisión? Y eso se tiene que hacer, señor Presidente, porque hay mucho lavado de activos, presencia del narcotráfico, no solamente en la actividad económica, sino en la actividad política. Y nosotros no tenemos ningún temor a que se otorgue esa facultad, creo que es un asunto absolutamente importante. Y aquel que se oponga es porque quiere esconder algo. Bueno, nosotros pensamos que eso no se puede de ninguna manera permitir. En segundo lugar, primer ministro, en el caso del agua, nosotros estamos en absoluto de acuerdo en que se tenga que instalar las conexiones de agua y saneamiento, señor Ministro de Vivienda. Pero con dos condiciones, como usted ha dicho, hay que dialogar, hay que consensuar con dos condiciones. Que ni directa ni indirectamente se pueda privatizar CEDAPAL, sino fortalecerla. Que no se vaya a privatizar, sopretexto decir que vamos a gestionar a través de alguna empresa privada, porque en el fondo sería privatizar la empresa. Y ya está privatizada a través de los servicios que da la empresa CEDAPAL. Y nosotros pensamos que el derecho al agua no es materia de ventas o de concesiones camufladas, sino que es un derecho humano. Y precisamente en la Comisión de Constitución estamos trabajando para que el acceso al agua sea un derecho fundamental de la persona. Felicitamos, señor Presidente, que se haya tomado la propuesta de acción popular para que los gastos en salud, educación y vivienda no se consideren para el pago de los impuestos. Esto le va a poner más plata a los trabajadores en sus bolsillos para atender sus demás necesidades. No estamos de acuerdo, señor, en buscar negociaciones bancarias para darle seguridad a los ciudadanos. O sea, en el fondo, como le expusimos a la Ministra de Justicia, le estamos creando un negocio a los bancos, sopretexto de dar seguridad a los ciudadanos. Y eso no se puede permitir de ninguna manera. El ciudadano que quiere utilizar la entidad bancaria, que la utilice. El ciudadano que no quiere utilizar la entidad bancaria, que no la utilice. De manera tal que nosotros pensamos que ahí no se puede de ninguna manera establecer condicionamientos, porque esto ya es un asunto que rebasaría, señor Primer Ministro, las ventajas a grupos económicos y las desventajas a la gente común y corriente. Porque usted sabe perfectamente que en este país los bancos cobran 5 mil comisiones a los ciudadanos. Y el ingreso por comisiones, señor Presidente, es más del 25% de los ingresos de los bancos. Entonces ahora dicen, todo por los bancos, más negocios para los bancos. No, el Estado nos tiene que dar seguridad en las calles, en las calles, señor. Y por eso vamos a apoyar las iniciativas para luchar contra la delincuencia y para luchar, señor Presidente, contra la corrupción. Se ha propuesto también, señor Presidente, señor Primer Ministro, el saneamiento de deudas tributarias. Y yo estoy de acuerdo que haya un saneamiento de deudas tributarias para los microempresarios. Para aquellos empresarios que se les ha comido la economía porque no han podido responder en las ganancias, porque tienen que enfrentarse contra monstruos que venden lo mismo o que prestan servicio de igual manera. Pero, señor, no podemos hacer saneamiento con las grandes empresas. Grandes empresas que, por ejemplo, deben 6.766 millones como la Telefónica o 294 millones como Claro o como la empresa LANG. Ahora la TAM que debe 1.484 millones, señor Presidente. O sea, estamos procurando abrir la brecha para que los más ricos se vuelvan más ricos y los pobres se queden en esa situación absolutamente grave. No podemos, señor, hacer este saneamiento porque se llevarían en dejar pagar esos impuestos colegios, canales, postas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me parece bien, señor Presidente, algunas medidas en materia tributaria en aumentar las deducciones a favor de los trabajadores. Aumentar las deducciones a favor de los trabajadores. Por ejemplo, a los trabajadores de quinta categoría solamente se les deduce 7 UITs. Pero a los de cuarta categoría, señor Primer Ministro, señor Ministro de Economía, se les deduce más. Se les deduce más. Y nosotros hemos propuesto que a los trabajadores de quinta categoría se pueda deducir por lo menos 15 UITs para que puedan tener más dinero en los bolsillos. Estamos hablando de los profesionales, señor, de los trabajadores que bien podrían estar emparejados en la obligación de pagar los tributos al Estado. Unos pagan más y otros pagan menos haciendo el mismo trabajo. Entonces, hay que emparejar y nuestra propuesta es esa, que se puede ayudar también a los trabajadores en la deducción de sus impuestos. Ahora, muy bien, señor Presidente, en estos megaproyectos de infraestructura a través de las asociaciones público-privadas, las empresas no más tienen ingresos. Las tarifas que paga el ciudadano, por ejemplo, en la línea 2 del metro, solo se las lleva la empresa, el Estado no recibe nada. Si el Estado también es inversionista, el Estado pone más dinero. El Estado está poniendo miles de millones de dólares y no se lleva nada en la tarifa, solamente se lleva la empresa. Entonces, señor, el modelo de APP se tiene que obviamente corregir, porque hay ventaja en las APPs, en la asociación público-privada. El modelo es absolutamente injusto, contrario a los intereses del pueblo y del Estado. O sea, el Estado no recibe nada, pone plata, le hace negocio al privado y el privado se lleva las ganancias. Y el Estado no recibe absolutamente nada. Eso me parece que son contratos entreguistas, señor. Nosotros no vamos a poder dar facultades legislativas si eso se mantiene, porque también ahí hay una tremenda injusticia donde el Estado deja de recaudar los fondos que tiene que recaudar para atender las necesidades de la población. Y finalizo, señor Presidente, con lo siguiente. Se ha escuchado, y me parece bien, a las MIPES reflotarlas. Pero, primer ministro, ministro de Economía, ¿cómo se va a reflotar a las MIPES si tienen que pagar intereses por capital de trabajo de hasta 80%? ¿Cómo se va a reflotar a esos empresarios pagando sus préstamos 80%? O, en los intereses, señor primer ministro, ministro de Economía, sobre activos fijos, pagan 79.32%. En ninguna parte del mundo, así hagan lo que hagan, las MIPES, las pequeñas empresas, se van a reactivar con tremendos intereses que cobran los bancos. Y aquí hay la falta de voluntad política de todos los gobiernos, incluido el que está pasando, y ojalá que no pase con este, para resolver este problema que sufren los ciudadanos y que sufren los microempresarios. Acá hay un artículo, señor, que le permite a la Superintendencia de Bancas Seguras y al Banco Central regular esos intereses. Aquí dicen, no, es libre mercado. Debe ser libre abuso, señor. No es libre mercado eso. Es libre abuso. Abuso que lo terminamos con una ley en este Congreso, en el caso de las AFPs. No querían hacer nada y tuvimos que sacar una ley para hacer la justicia a los trabajadores. No toquen, decían, el mercado. No, señor. El mercado estaba haciendo una injusticia y se estaba robando el dinero de los trabajadores. Ahora se siguen comiendo el dinero de los ciudadanos en estas entidades financieras. Señor, ¿qué van a hacer? Y la pregunta, con estos intereses leoninos de los microempresarios. Y finalmente, señor, es un punto muy concreto. Es la situación de los convenios de encargo. Dice, se va a regular mecanismos para la suscripción de convenios de encargo del procedimiento de selección administrativa de recursos a través de organismos internacionales. La ley prohíbe estos convenios de encargo, primer ministro. No puede el Estado hacer convenios con organismos internacionales porque esto está prohibido en la ley 30.225. Los organismos internacionales que licitaban obras antes caían en actos de corrupción. Y aquí en el Congreso hemos tenido que investigar varias licitaciones mañosas, fraudulentas. Bueno, se quiere incurrir en lo mismo, contratar con organismos internacionales para hacer convenios. Eso no se puede permitir de ninguna manera. De tal manera que yo pongo estos temas en tapete al ministro y quisiera escuchar todos esos puntos, las respuestas para poder otorgarles las facultades, señor. Nosotros en Acción Popular sí tenemos la voluntad de hacerlo, pero con esas correcciones, con esas puntualizaciones que serían buenas en beneficio del país. Gracias. Gracias, congresista Lescano. Ministros, a la gente se le mata por mil soles en la calle, no por 20 mil dólares o 30 mil. Acá en Ocoña o acá en aquella calle Japón mataron a los cambistas por sumas menores. Entonces, los ciudadanos, ¿cuánto vamos a retirar? 500 soles, 300 soles de los bancos y de paz. ¿Van a hacer puras operaciones para que ellos cobren comisiones a diestra y siniestra? Eso no me parece en ningún sentido. Ministro del Interior, Ministro de Economía, los bancos no les reciben los depósitos a los que hacen cambios de dólares en las calles. No les da la gana de recibir los depósitos. Y vaya usted a preguntar. Entonces, pues acá hay un doble discurso. El cambista que quiere asegurar su dinero va al banco y no lo reciba. Sobretexto de que están cuidando el lavado de dinero. Y ahora nos dicen que las operaciones las tenemos que hacer a través de los bancos. Entonces, yo creo que eso tiene que reestudiarse, señor, porque no me convence la argumentación de los ministros. Y segundo, en el caso de los celulares, señor presidente, hay una ley desde el 2004 que obliga a las empresas a bloquear definitivamente a los celulares robados. Y tenían la obligación de tener un registro y bloquear a todos esos celulares. No se ha cumplido. No les da la gana de cumplir. El Estado no funciona. Y mire, 2016, y seguimos con el tema. ¿Por qué? Porque somos suavecitos, nos arrodillamos frente a las empresas que abdican de sus obligaciones. A esas empresas debían ser... Tiene que ver con el tema de seguridad, señor. Tiene que ver con el tema de seguridad. Porque ahora están haciendo apagón telefónico. Les han soplado la obligación a los ciudadanos. Si no van a registrar, cuando la ley dice, la 28774, ministros, revísenla, les impone desde el 2004... Pobrecista, a través de la presidencia, por favor. A través de la presidencia. Les impone obligación a las empresas. Y nosotros nos ponemos de rodillas obligándolo, martirizándolo al ciudadano. Señor, hagamos funcionar el Estado, porque si no esto va a ser pura literatura, ministro de Interior. Señor, vaya usted a ver esa ley y vaya a ver los requisitos de la presidencia, por favor. Yo les dejo esa inquietud, señor. Nosotros les vamos a dar las facultades, pero con esas aclaraciones, señor, que tenemos que decir aquí en el Congreso. Muchas gracias.